Estoy viendo el Instagram de alguien que me sorprende un montón, que es Fruni, que está en línea. Si la querés seguir, ya la sigue un montonazo de personas, 163.000 seguidores tiene. Fruni WN.om Dice Yogananda y hace iniciación de registros akashicos. Pero es muy interesante todo, tiene una foto ahí en la India, es muy interesante todo lo que cuenta. Sus experiencias, la tengo en línea. Fruni, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Hola Macu, buenas tardes. Muy bien vos. Buenas tardes, me encanta que tengas esa paz. Yo me quiero contagiar de personas como vos. Por eso que tan amablemente cuando nos respondiste que querías hablar o que ibas a hablar conmigo me puse recontento. Qué alegría, gracias. Gracias a vos por esto. Por nada, por nada. Sabés que a mí me encanta, hice mucho tiempo, ahora estoy un poquito vaguito con los vivos. Y me di cuenta que las personas que tienen muchos seguidores, vivos por Instagram, obviamente. Lo hice durante tres años porque tenía un sponsor, me auspiciaba. Y ustedes que tienen muchos seguidores, me encanta muchas veces que tengan mucha sencillez, porque yo en mi Instagram tengo 19.000 seguidores y muchas me daban, qué sé yo, de un millón, 500.000, no sé qué. Pero, ¿cómo llegaste a tener esa cantidad? Y cómo es un poco tu vida? Contame si tuvieras que nombrarte o que, digamos, que presentarte. ¿Por qué Fruni? ¿De dónde sos? Dame un poquito de elementos como para saber de tu vida. Mira, soy de Concordia, nací en Concordia, Entre Ríos. Y en verdad soy Fruni desde que tengo dos años. No es el nombre de nacimiento, pero es como que tuve un bautismo paralelo en mi vida. Así que es con el nombre que me conocen todas las personas. Y, bueno, ¿sabes qué? Justo antes de que vos me llames estaba grabando un video para compartir justamente en Instagram acerca de la muerte, de lo que me generaba la muerte, pensar en la muerte. ¿Y cómo usé ese pánico que me generaba la muerte en un combustible para yo cambiar mi realidad? Fruni, háblanos un poquitito más alto, si querés. Y te pregunto, ya que te interrumpí, ¿dónde estás? ¿Estás en Argentina? Estoy en Argentina. Sí, ahí me escuchás bien. Ahí te escuchamos mucho mejor. Ahí está. Estoy en Argentina. Ahora me vine a General Villegas, provincia de Buenos Aires. Sí. Para hacer un encuentro con las personas con las que han hecho la iniciación a los registros acallicos conmigo. Ah, mirá. Soy de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo que estés en la provincia de Buenos Aires. Soy de Bolívar. Sí, sí. Muy lindo estar acá. La verdad es que es muy lindo. La mayor parte del tiempo estoy en Concordia. Pero bueno, también cuando puedo me dedico a viajar y a compartir, bueno, ya te digo lo que amo, lo que vine a hacer. Hablabas de la muerte recién cuando yo te interrumpí. Yo, sí, sí, te contaba eso que estaba haciendo un video para compartir, contando cómo lo que me generaba antes del hecho de pensar en la muerte. Entonces lo empecé a hacer a un combustible, ¿no? Para generar mi realidad. Y decía, me empecé a levantar con conciencia, decía, loco, yo un día me voy a morir. Un día voy a tener que dejar mi cuerpo y todo lo que haya logrado. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y creo que hay un creador que se encarga de responder esas preguntas. Y empecé a encontrarle mucho sentido a la vida. Entonces empecé a descubrir cuál era mi misión. Descubrí para qué vine, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que compartir, qué es lo que tengo para dar. La cantidad de cosas que tenía yo para reformarme de mi realidad que no me gustaban. Entonces me empecé a hacer cargo de muchas cosas a través de, bueno, con dolor, con lágrimas, ¿no? Pero a saber de, bueno, cuando me vaya me quiero ir con la frente en alto y feliz, agradecida que tuve la oportunidad de vivir. Y con eso se vinieron, pero cambios que son inmensos. Porque esto lo pensaste cuánto hace. Y yo voy un poco más atrás de este pensamiento del tema de la muerte y de todo lo que nos contás. Y preguntarte en Concordia cómo estaba tu familia formada, qué hacías, qué estudiaste, por dónde anduviste hasta que vino todo este cambio. Allá en Concordia viví hasta los 17 años y después, bueno, me fui a Buenos Aires a estudiar, viste, para tener el típico título. Sí. Y viví 8 años en Buenos Aires y también ahí se aumentó bastante, creo, el miedo ese a la muerte, que creo que lo tenía desde chiquita. Pero todo ese tiempo yo vivía perdida. Yo hacía lo que vivía en Buenos Aires. ¿Dónde vivías acá en Buenos Aires? Contame un poquito de tu vida en Buenos Aires y cuántos años. ¿Ocho años? ¿Qué años de esos ocho? Ocho años. Empecé en el año 2007 y viví por Santa Fe y La Prida, creo que era. Te abruma Buenos Aires, ¿no? Cuando sos del interior, venir a Buenos Aires es muy abrumador. Imagínate que vos te criaste andando descalzo, viendo el pasto, los árboles, el sol, teniendo un patio, con la gente que te conoce, te saluda. A ir a la ciudad a mí me destrozó, me hizo muy mal. Me pasaron muchas cosas, me enfermé varias veces y yo no veía las señales, ¿no? La exigencia por ahí que uno se pone es tanta y solo pensás en ser alguien o en un título que nada. ¿Qué estudiabas? Seguí, seguí, seguí. Y yo estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y la terminaste la carrera? Sí, sí, tengo mi título, no tengo idea dónde porque no lo uso. Es una carrera hermosa, pero la verdad es que no era mi misión, ¿entendés? No era por ahí, mi vida no iba por ahí. Todo me decía que no. Pará, ¿y dónde hiciste el click? ¿Dónde uniste esta pasión del yoga, de viajar con Instagram? Ahí dijiste, te vi en uno de los que posteaste, que hablabas que se puede vivir de Instagram, o sea, que te diste cuenta que vos viajás por todos lados, no sé, todas tus experiencias. ¿Cuál fue el click? ¿Dónde te ocurrió eso? ¿En Buenos Aires? ¿En Entre Ríos? ¿Dónde fue eso? No, ¿qué me pasó? Yo me casé en Buenos Aires y me fui con mi ex marido a vivir a Estados Unidos y tenía una vida que vista de afuera era maravillosa porque te vas a la playa todos los días, el lugar me vivía en el costo. ¿Qué vivías, en Miami? Vivía en Miami. Claro, claro. Estaba re cómoda. Pero, de cómoda, pero vacía, pero pobre, ¿entendés? Que uno no lo ve, vos no lo ves, y cuando estás ahí no te das cuenta, porque podés salir, porque te compras, porque viajás, porque todo, pero era bastante ficticio. Mi vida no tenía un protagonismo, yo solo seguía. Para acá también estoy entendiendo que me estás hablando de tu vida personal también, porque después te separaste, o sea, no tenías una convención tal vez, ¿no? Claro, claro. ¿Entendés? Era seguir la corriente y, bueno, no sé, y pensar que estás bien o que la vida era eso y ya, y logré tener mucho, pero no por mi propio esfuerzo, sino por otro, por el afuera, o bueno, por acompañar, pero eso tenía un gran vacío. ¿Y vos trabajabas ahí en Miami o no? Trabajaba un poco, trabajaba un poco, sí. No me acuerdo en qué momento, si ni bien llegué, era como que me la rebusqué, pero yo no tenía la necesidad. Claro. De todas maneras, yo ya el yoga me venía llamando, porque cuando vivía en Buenos Aires quería estudiar yoga, cuando me fui a Miami seguía practicando yoga, después me mudé a Madrid y seguía practicando yoga. Entonces es como que el llamado del yoga siempre estuvo, pero, no sé, yo deliraba y, no sé, miraba para otro lado. Hasta que un buen día, bueno, nos mudamos a Madrid a vivir y yo siento en mi corazón, fíjate donde queda India en el mapa, que era como un mensaje para que yo me vaya a estudiar yoga a India. Yo ya había estudiado en Argentina y había practicado durante muchos años. Y bueno, olvídate, llegué a India, el primer día en India se cayó, toda esa vida que yo había armado durante no sé cuántos años, se cayó en el primer día. O sea, todo, todo se cayó. Me cayeron todas las fichas y me di cuenta que ese no era mi camino, no era mi misión, no estaba dando lo mejor, que no era feliz, que no era por ahí. Y bueno, y eso... ¿Me hablás de antes de la pandemia o después de la pandemia? Eso fue en el 2018. Ajá, antes. Eso fue en el 2018, sí, antes. Entonces, bueno, con esa crisis entendí que mi camino iba más por el yoga y bueno, y tuve que desarmar con mucho dolor, con mucho dolor, muchas lágrimas, esa vida que me llevó varios años a armar. Y me tocó hacerme cargo. Claro, te quedaste sola y tener que bancarte sola vos con tu vida. Totalmente, sola con todo. Pará, ¿y te instalaste en la India vos cuando te quedás en ese estado? No. En ese momento no. Después seguí viajando un poco por Asia, después volví a Argentina y estaba en una crisis porque todo, o sea, yo para ese entonces tenía no sé cuántos años, 29, 30 años, y ¿qué había logrado de mi parte? Muy poco. Tenía un título guardado y nada más. Después era una sombra o no. Bueno, no es para tanto. Me parece que habías hecho mucho, pero bueno, vos te veías muy vacía, veo. Y sí, porque a la larga si te separas de una persona y no podés seguir viviendo, lo que había hecho era en una construcción, en algo que se derrumbó, ¿entendés? Yo no estaba trabajando en MIP, no tenía una independencia. Y eso pesa mucho en el momento en el que vos te querés independizar porque, por cuestiones obvias. Sí, sí, claro. Porque entregaste, diseñaste tu vida, bueno, en otro cimiento. Y bueno, y tocó ponerte la camiseta y solo me animé a decir que sí al yoga, que claro, vos imaginate que, escúchame, cómo con un título de diseñadora industrial de la UBA vas a vivir del yoga, ¿no? ¿Quién va a vivir del yoga? ¿Cómo haces para vivir del yoga? ¿Qué vas a delirar? ¿Dónde vas a caer muerta? Perdóname, perdóname, ¿tenés papá y mamá? Sí, ¿tenés papá y mamá? Sí, sí, sí. Bueno, porque, no, me pongo en el lugar de ellos, de la situación de lo que me acababas de decir vos, ¿no? O sea, me gusta el yoga, pero era diseñadora, ¿qué era? ¿Diseñadora industrial, no? ¿Cómo es tu carrera? Sí, diseñadora industrial. Perdón, sí, industrial. No, bueno, te cuento algo personal y familiar, yo tengo tres hijos. Mi hijo más grande tiene 29 años y ahora es panadero, o sea, con su novia pastelera pusieron, le va re bien. Pero el tipo estudió, el tipo estudió, yo me jugué toda la vida para pagar unos colegios de la puta madre y el tipo, viste, amó, de pronto la pegó con el pan, ¿me entendés? O sea, y el otro día lo fui a ver a su panadería, que venden todo por Instagram, arroba pan barro, por si alguien está escuchando y me interesa. Y cuando estaba amasando, me mire, me dice, ¿te querés matar, no? Claro, porque estudió otra cosa, hicimos un esfuerzo, pero nada, se me fue la cabeza a tus padres, perdón. Te juro que sí, y entiendo, con todo el amor de padres, ¿no? Bueno, de todas formas, igual, lo que nosotros queremos como papás es que los hijos sean felices, con lo cual, si a vos te hace feliz eso, seguramente tus padres te están apoyando. Pero totalmente, ellos, felices, felices porque encontré lo que buscaba en esta vida. Y bueno, en cuestión fue que solo me tenía que animar y... Pará, ¿y cómo empezaste en Instagram y cómo empezaste a viajar? Y después contámelo de Villegas y la energía estakáshica, no sé cómo, explícanos. Mirá, yo estaba en Concordia, casi depresiva, pesaba 35 kilos. Uy. Pues imaginate lo que fue para mí. Después de Miami, de Madrid, todo eso, te fuiste y te deprimiste ahí. No, no te puedo creer. Claro, hice mi duelo ahí y bueno, yo no podía mover mi cuerpo. Estuve sola, no quería mucho salir porque estaba tan triste que mi salud física quedó muy mal. Claro, no tenías pareja, no, estabas sin pareja. No, no tenía y tampoco quería, apenas podía con tu vida como para tener una pareja. Tenía que resolver mucho. Entonces dije, bueno, escuchá, si a mí me pasó todo esto, ahora es porque yo tengo las herramientas y a través del yoga voy a salir adelante. Así que ahí, con extremado dolor, mi cuerpo no se podía quedar recto del dolor que yo tenía. No era solo que estaba flaquita. Agarré, me puse a meditar y me puse a visualizar cómo quería que sea mi vida. Yo dije, acá ahora mucho no puedo hacer. No podía comer, no podía tragar comida, pero podía tomar agua. Dije, voy a aprovechar, voy a sanar. Yo tenía hipotiroidismo, dije, voy a sanar el hipotiroidismo, voy a crear mi realidad y voy a usar estos días. Listo, yo sabía que no me iba a morir y bueno, y empecé a transformar la realidad en la meditación y en la visualización. Entonces yo me veía y veía que tenía alumnos, me veía dando clases presencial. Yo veía como una pantalla llena de personas, como que estaba haciendo cosas online y viajaba por el mundo. Y bueno, y visualicé en muy poco tiempo y con una bendición de los de arriba salí adelante. Empecé a mejorar, los alumnos empezaron a aparecer uno a uno en el living de mi casa, uno a uno. ¿Y ahí empezaste con Instagram? Y ahí yo empecé, sí, San, un amigo, no sé cómo yo tenía Instagram y nada, yo no sé cómo empezás, 200, 300 seguidores. Y bueno, y ahí empecé a hablar de los registros akashicos, de que yo empezaba a escuchar a mis guías, de que mis guías me decían que haga tal cosa, que me mostraban mi misión, que vaya a algún lugar. Y bueno, claro, al principio, estos años 2019, preguntas, risas, críticas, y yo no me importaba porque sabía que era real, porque era mi vida. Y bueno, y empecé a compartir sin esperar nada y las cosas empezaron a surgir solas. Yo siento que desde ese momento como que yo tengo una alfombra roja. Viste, sea donde tengo que ir, yo pongo mi mirada ahí y las cosas se abren, pero de una manera que vos decís, loco, yo no puedo creer. Mirá que estoy hace rato acá, pero a mí me sigue sorprendiendo todo lo que sigue pasando. Antes yo iba en contra de la corriente, ¿entendés? Todo ese tiempo que vivía en Buenos Aires me enfermaba, me pasaban cosas, era como me chocaba con las paredes. Y ahora es, dale, y abundancia y abundancia y amor y personas y demanda. Escúchame, pero pará, cuesta creer que empezaste ahí. ¿Y cómo tenés 163.000 seguidores? ¿Dónde está ese secreto? ¿Cuándo empezaste a tener semejante cantidad? Mirá, yo lo que me acuerdo es que ahora a mitad de año yo me fui a Israel a hacer una de las iniciaciones. Mi misión es hacer las iniciaciones a los registros akashicos, o sea, enseñarle a las personas cómo se pueden ellos comunicar con sus guías, ¿sí? Esa es mi misión, yo la cumplo hace más de tres años. Yo dije que sí, o sea, escuché. ¿Sos judía vos? ¿Sos de la colectividad judía? Y eso es lo que hago. No, 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 no. ¿Y fuiste a Israel a dar esas clases? Sí, Israel a dar ese taller, el número 33, porque a todos los hago, a muchos los hice desde India, hice como 19 en India, en México, en Argentina. Ah, mirá, ¿esos son los viajes que haces? Esos son talleres online, pero como yo viajo al mismo tiempo, los hago desde muchos lugares diferentes. Ah, ok, ok. Donde estoy viajando... Y perdón, ¿y cuándo viajas? ¿Cuál es el motivo? Suponete, ¿el próximo viaje de dónde es? A la India. Ok. ¿Y cuántas veces has ido a la India? Y esta va a ser la quinta. ¿Y cuál es el lugar, cuál es tu centro? ¿Dónde te moves? Mi centro más bien es en el norte, mi corazón corresponde al norte de la India. Cuando estoy ahí, bueno, mi alma se siente como un imán, ¿viste? Yo llego ahí y digo, esto es casa. Yo acá estoy en casa. Mirá, ¿y dónde te hospedás, por ejemplo? ¿Llegás a la India y dónde vivís? No, problema para el día que llego. No, no. Ah, te vas a un hostel, una cosa así. Te juro que es tan fácil. Hostel no, porque ya compartir con tantas personas, mi rutina es bastante exigente, entonces ya no comparto con otras personas. Me alquilo casas, o bueno, la verdad es que tengo tantos amigos en India que sé que yo llamo a alguien y ya me consiguen una casa. Ah, pero cuando vas, ¿vas sola o te llevas un grupo de personas? ¿Cómo son esos viajes? No, no, no. Todos los viajes los hice sola y recién el año que viene voy a llevar por primera vez un grupo, que me lo están pidiendo desde el 2020. Claro, hay muchas chicas que hacen eso. Sí, claro. Sí, sí, que están esperando y me dicen, por favor, cuando viaje, por favor, por favor. La verdad es que la demanda es tanta que, bueno, voy a empezar con un viaje chiquito de piloto para ver cómo me siento yo con tantas personas, porque amo a la India, la respeto mucho y por supuesto que quiero que vayan personas que realmente lo respeten. A mí no me interesa la cantidad de personas que vayan, sino con el respeto y, bueno, y que sepan que muy probablemente les cambie por completo la vida. Les cambie por completo. Fruni, dos o tres preguntas, porque después no vamos a tener tiempo. Te quiero preguntar, después te quiero preguntar sobre los registros akashicos, que nos hables de eso. Pero antes, te quiero preguntar si la experiencia que nos contaste de esa chica o ese cuerpo enfermo que estaba en Concordia, se sanó y cómo fue esa sanación. Pero claro que sí. Si vos seguís enfermo, en tu vida no vas a vivir en abundancia, en amor, no vas a vibrar en paz, no vas a estar tranquilo, porque vas a seguir esa raíz, sigue enferma, sigue dolida, sigue lastimada. ¿Entendés? Cuando vos lográs sanar, todo se empezó a abrir así como explosivo. Como explosivo, yo siento que solo Instagram es un reflejo de las cosas que me pasaron y, bueno, y cómo fueron creciendo y evolucionando. Siento que lo que te llega es porque es lo que sos capaz de soportar, es lo que podés dar, ¿entendés? Esto de Instagram no son seguidores y ya, no es que te llegan un seguidor, es la cantidad de demanda de esas personas, que solo que ven un video y te dicen, ay, no sé por qué estoy llorando, no sé por qué siento que tengo que contar esto, que quiero hablar. Hay algo, vos tenés algo que yo quiero. Es un mensaje que recibo mucho. No sé qué me pasa, pero vos tenés algo que yo quiero. Y yo solo siento que esos son, bueno, todos los atributos del alma, ¿entendés? Paz, confianza, salud, tranquilidad, voluntad, determinación. Eso es lo que está buscando la gente y es a lo que yo le entregué mi vida. Entonces, como yo lo estoy buscando para mí, es algo que puedo dar. Por supuesto que en una, esto no se puede contar, pero es una cantidad muy bajita, ¿no? Es algo, mi capacidad de dar sigue siendo muy pequeñita. Lo que hacemos con la iniciación es que nosotros aprendemos quiénes son nuestros guías. Y tomamos de ellos todo, todas esas riquezas. Yo les amo las riquezas del alma. Que lo que les trato de contar a las personas, escúchame, loco, estás trabajando un montón de horas en tu vida. Mucha gente hace un trabajo que no le hace feliz, que no le gusta, que no le apasiona. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y sabés que si vos te morís esta noche, vos no te vas a llevar ese dinero. Lo necesitamos. Genial. Claro que sí. Para lo que sea, para comer, para un techo, para la vestimenta, para vivir limpio, para viajar, para lo que quieras. Genial. Pero vos no te vas a llevar el dinero. Lo único que te vas a llevar cuando te mueras, son todos estos atributos del alma que no se pueden comprar con dinero. Vos no podés ir al kiosco, al supermercado y decirle, hola, me das confianza, me das paz, que la necesito. No se compra con dinero. Pero es algo que se gana. Dos últimas preguntas. ¿En cuánto tiene que ver la alimentación para todo este pensamiento de lo que nos estás contando? Y si escuchaste alguna vez la frase, somos lo que comemos, y te digo que estoy mil por ciento de acuerdo. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Totalmente. Y lo que comés no es solo lo que vos te metés en la boca y tragás. Es lo que mirás. Es lo que escuchás. Son las personas con las que te rodeás. Si te rodeás con personas tóxicas, ambientes tóxicos, vos te vas a estar consumiendo eso. Eso va a quedar en vos. Si estás mirando cosas violentas, agresivas, eso queda en vos. Entonces tratar de cuidar todo lo que consumimos a través de los cinco sentidos. Lo que escucho, lo que miro, lo que siento. Y por supuesto que los alimentos también. En la práctica del yoga la dieta es vegetariana. Yo por lo general hace, no sé, eso, 2018, tal vez ayuno todos los santos días. Ayuno, limpieza colónica, jugos, fruta, dieta vegetariana, rezar. ¿A qué le llamás ayuno? ¿Qué tipo de ayunos haces? Ayuno, yo hago el ayuno intermitente. Por lo general, ceno a las 7, 8 de la noche y hasta el otro día, 11, 12, 1, no como. Pero ya no me es un esfuerzo, es algo natural para mi cuerpo. Y después ayuno es un poquito más largo una vez al mes, por ahí de tres días. Son tres días de ayuno de agua, de jugo. Y son los días más luminosos. Yo esos días me siento hiperpoderosa. O sea, no comés en dos días, solamente tomás agua o algún jugo natural. Aguas y jugos, sí, sí. Durante tres días, poneles. Y después de eso una limpieza colónica. Y esos días son... Pero yo tengo tanta fuerza esos días, tanta energía, tanta claridad. Es como que todo empieza a abrirse, a fluir. Puedo tomar más decisiones, hacer más cosas. El ayuno es un regalo. El ayuno es un regalo. Pero bueno, al principio cuesta, porque te estás enfrentando con un mecanismo que si... A ver, durante 40 años vos todos los días desayunaste 8 de la mañana. Y bueno, al principio te va a ser un desafío. Pero después, para mí es algo natural. Ya ni siquiera creo que es una elección. Ya es natural. Yo no me puedo levantar y comer. No es mi rutina. Para nada. Fruni, ¿qué son los registros acá, chicos? ¿Los registros? Mirá, voy a resumirte en dos minutos lo que me llevo unas 15 horas de explicar. Uy, no. Tendría que haber hecho esta pregunta al principio, pero teníamos ganas de conocerte. No, no, tomate y no te digo que diez minutos, pero tomate un... Mirá, en el akasha, el akasha es el éter, akasha es una palabra en sánscrito. Es el éter, es el espacio. Está toda la información de todas las almas, ¿sí? Entonces, cuando vos accedes a la akasha, cómo accedes, no vas a acceder a través de un libro. Vas a acceder a través de tu intuición. ¿Sí? Para eso nosotros es que meditamos, nos quedamos solos, en silencio, ojos cerrados. ¿Qué haces? Empezás a conectar con tus guías espirituales que todos los tenemos. No importa si la gente cree o no. Yo al principio no creía esto, me reía. Me parecía un delirio, obvio, porque es algo muy desconocido. No importa si crees o no. Todos tenemos guías espirituales que están ahí asistiendonos constantemente. ¿Qué hacemos? Empezamos a conectar, a empezar a vivir en nuestra intuición. Por eso dejas de equivocarte. O te empiezas a equivocar mucho menos. Porque ya no haces las cosas que tu ego te dice, quiero esto, es por ahí. No. No sé, escuchás un mensaje. Hacé esto, es ahora. Esperá, date tiempo. En aquel lugar, aquella persona. Todas tus respuestas están ahí. La intuición está conectada con tu alma. Y tu alma, por naturaleza, sabe de dónde viene, hacia dónde va y cuál es el objetivo de la vida. Tu alma ya lo sabe. Entonces, lo único que haces es empezar a escuchar a tu alma. Yo escuché esto la primera vez en India. Ahí en 2018, un chico que me dijo, yo puedo escuchar a mi alma. Ay, me dio una envidia. Yo decía, ¿cómo es eso? Esto no puede ser real. No puede ser real, pero me puse que yo quería aprender a escuchar a mi alma. Y es lo que hago. Es lo que yo vengo invirtiendo los últimos cinco años de mi vida. Pero detrás de esto, detrás de lo que uno pueda ver en Instagram, hay ya, no te digo que muchos años, pero estos últimos cinco años de entrega, de muchos no, no, pará, no. Mi rutina, mi meditación, mi práctica, mi querer acercarme a mis guías. Soy yo la que levanta la mano. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y ahí te llega todo tu potencial. Yo siento que los humanos me ayudaron muchísimo, pero lo que me han dado mis guías, cuánto me han empujado, cuánta fuerza y voluntad me han dado para levantarme, para hacer, cuánta claridad. Es algo, yo no necesito que me crean. Es algo mágico, es como que todo el sentido de mi vida lo encontré acá. Bueno, es esto, podés vivir de tu intuición, podés vivir de tu alma, podés saber qué tenés que hacer, en qué momento, qué tenés que decir, qué tenés que compartir. En todo, en todo lo que vos te imagines de tu vida, en todo, en lo más pequeño. ¿Es por acá? ¿Es este lugar? ¿Es de esta manera? Ahí está, ahí está la respuesta. En la calle está la información de todas las almas. La pregunta es que, bueno, ¿y qué es un alma? Yo le he preguntado a algunos médicos amigos, cuando ustedes estudian medicina, ¿estudian algo sobre el alma? No, me respondieron que no. Pero escúchame, entonces, ¿vos qué sos? La única diferencia entre un cadáver y un ser vivo es que uno tiene el alma, porque el cuerpo tienen los dos. Un cuerpo se va a degradar, el otro va a seguir vivo por un tiempo. Cuando vos te morís, es tu alma lo que se va del cuerpo. Cuando vos estás dentro de la panza de tu mamá, es tu alma lo que vino al cuerpo. El cuerpo es solo una herramienta, es el lugar, el medio donde vive el alma. Entonces, cuando vos recordás que efectivamente sos un alma, y que después de dejar el cuerpo esto, la historia sigue, bueno, ¿vos qué querés hacer? Acceder a eso, a esa información. Y ahí se te empiezan a, a veces a despertar recuerdos. Yo lo creo muy delicado, yo no ando ahí preguntando cosas, no ando preguntando, no ando preguntando porque la información es basta, no está solo la información de tu alma, está la información de todos los seres. Y no solo de esta vida, sino que el famoso eterno ahora, o sea, lo puede, a mí me gusta tomarlo al cartol en este momento, porque las palabras como él explica el eterno ahora es algo maravilloso. El eterno ahora es eso mismo, ¿entendés? El pasado, el presente, el futuro, todo eso que nosotros, humanos, lo tenemos encasillado así. Claro. Hay un eterno ahora, y ahí está toda, toda la información. Entonces, ¿qué te digo? Empezar a desarrollar poderes. Fruni, me encantó tu respuesta, pero ya tenemos que cortar, pero es tremendo, es muy inmensa, ¿no? O sea, bueno, yo te propongo lo siguiente. Primero, te agradezco la atención de esta charla tan divina, de que nos cuentes de esta conversación, y yo por ahí antes de fin de año me gustaría hacer un vivo con vos, si vos me das la oportunidad, hacemos un vivo en Instagram. ¿Te parece? Y dale, voy a estar en India, así que qué mejor. ¡Ah, qué genial! Solamente tenés que avisarme, yo después le voy a pedir a Gonza tu contacto, te escribo. Solamente tenemos que tener que vos estés con wifi, con buen wifi y ya está. Sí, esto es un tema en India, pero bueno, he hecho muchos vivos y notas también cuando vivía en India. Sí, sí, lo vamos a conseguir. Genial. Fruni, te mando un beso, te felicito, y bueno, éxitos ahí en Villegas, saludos a toda la gente divina que debe haber ahí. ¡Ay, muchas gracias! Gracias a ustedes por esta comunicación, por el interés, me alegro también. Un placer, y no, y muchas gracias por aceptarlo. Muchas gracias. Con todo el amor, con todo el amor. Feliz tarde. Adiós. Fruni, ahí la tienen ustedes en línea, ¿no? O sea, a ver, pará, la pueden seguir en Instagram, porque no se lo pregunté ahora recién, pero la tenés en Instagram como fruniwn.om. ¿Cómo? ¡Gracias!